Año 2042, la folclórica más famosa de la historia de España, inventa los viajes en el tiempo. La revista Time la nombra mujer del año... Yo quería un hijo ministro, abogado, un tipo guapo con pelo y un trabajo. ¡Qué decepción! Cuando lo parí, lo que me había tocao, era pa' que rí. Isabel, pantoja viajando al pasado pa' decirse a sí misma que interrumpa su embarazo. Isabel, pantoja viajando al pasado pa' decirse a sí misma que interrumpa su embarazo. Vengo del futuro pa' evitar que nazcas, creo que vio un hijo, no, una patata. Ayúdeme, doctor, ya esta mierda no la puede ir. Saclarme esto ya, el bebé que me morí. Isabel, pantoja viajando al pasado pa' decirse a sí misma que interrumpa su embarazo. Isabel, pantoja viajando al pasado pa' decirse a sí misma que interrumpa su embarazo. No, 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 no. Isabel, pantoja viajando al pasado pa' decirse a sí misma que interrumpa su embarazo. No, 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 no.